Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER, Diego Estrema y José PES4EVER Comentando y nada amigos, hoy traemos un vídeo referente al eFootball 2022 Muchos me estabais diciendo, José, me lo estáis preguntando tanto por Instagram como por Twitter como por Youtube, por eso quería hacer este vídeo Muchos me estabais preguntando, José, ¿cuándo salen los Opium File? José, ¿cuándo sale la Liga Master? Y quería hacer este vídeo para recordar, a los que no lo sabéis o no os acordáis o no lo sabéis ¿Cuándo tendremos el modo Editar? ¿Cuándo tendremos la Liga Master? ¿Y cuándo tendremos los modos, lo que es poder jugar offline con los amigos? Primero, como sabéis, la próxima actualización que viene es la U2.0 que es la que va a venir a mediados de agosto, que es la nueva temporada ¿Vale? El nuevo eFootball 2023 ¿Qué traerá los nuevos equipos o nuevas licencias? Bueno, traerán, empezarán a meter eso ¿Vale? Segundo El modo Editar vendrá a finales de año Dicho por Konami, ¿vale? Finales de año vendrá el modo Editar limitado Me diréis mucho, ¿limitado qué es? Limitado es que el modo Editar solo se podrá meter Opium File Ojo, solo se podrá meter Opium File o editar camisetas y logos No se podrán editar el logo del estadio En el estadio no se podrá editar jugadores, no se podrá editar entrenadores ¿Me entendéis, no? Lo que es el modo Editar limitado es que solo podréis poner los kits y los logos de los equipos O sea, el Madrid que viene llamado Chamartín Viene, pues le puedes poner la equipación Le puedes poner el escudo ¿Vale? Pero no podremos editar jugadores y demás ¿Vale? ¿Por qué? No lo sabemos Imagino que Konami será una estrategia Para cuando salga la Liga Master O los modos offline que te cueste el dinero Puedes tener el modo Editar completo Mi sensación y lo que creemos ¿Vale? Ya veremos más información al respecto oficial por Konami ¿Vale? Eso por ahí ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el modo Editar vendrá a final de año limitado ¿Vale? Solo podremos meter los Opium File Final de año, noviembre, diciembre O sea, tú cuentas cada dos meses Si a mitad de agosto sale el iFootball 2023 Agosto, septiembre, octubre, noviembre Noviembre, por ahí La Liga Master hasta el 2023 No tendremos nada, nada de Liga Master Es verdad que Konami ya debería empezar a enseñar información al respecto De lo que nos va a ofrecer con el nuevo modo de Liga Master Y las ligas Es que eso es lo que tenemos de momento También, chavales, este año tendremos un pack O un modo offline que también será de pago Que será para desbloquear todas las ligas ¿Vale? Todas las ligas y los equipos Para jugar offline En amistoso Y demás O sea que al final Vamos a tener supuestamente Supuestamente de momento La información que tenemos Es que tendremos dos packs De... Dos packs offline ¿Vale? Dos packs offline de pago Uno será La Liga Master Que será para el año que viene Imaginamos en el primer trimestre del año O sea enero-febrero No creo que se... Porque si no tendría perdida otra temporada Y no creo que Konami pierda otra temporada Con el offline No creo Entonces supuestamente en el primer trimestre del año que viene Debería venir la Liga Master ¿Vale? Pero este año Antes de terminar el año Debería venir un pack de pago de offline Que serían los equipos Un ejemplo Todos los equipos Para poder jugar offline O sea como ahora tenemos nueve equipos Solo para jugar contra la máquina O contra amigos ¿Vale? O sea tú en tu casa O con tus amigos Pues ese pack de offline También será de pago Imagino Que si Konami te va a poner de pago Todos los equipos Para desbloquear todos los equipos Imagino que también pondrán El modo copa O modo liga Algo Me imagino Aparte de la Liga Master O si no No creo que la gente Pague un pack De offline Solo para equipos Y ligas Así que amigos Ya lo sabéis Final de año Modo 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 offline De pago De todo Le va a desbloquear Todos los equipos Para jugar amistoso ¿Vale? Amistoso Y veremos Si meten alguna copa Y el modo editar Limitado Solo podremos poner Kit De camisetas O sea Las camisetas falsas Ponerlas verdaderas Y los logos de los equipos ¿Vale? Los escudos de los equipos Y poco más No se podrán necesitar Los jugadores Y la Liga Master Para el año que viene Quería hacer este vídeo Recordador Porque me están preguntando Mucha gente todos los días Cuando viene la Liga Master Cuando viene la Liga Master Cuando viene la Liga Master Cuando viene offline Los Ocean Files Los Ocean Files Chavales Aquí tienes el vídeo El día de hoy Y grábatelo Porque hasta que no tengamos Más información concreta No volveremos a hablar Del tema ¿Vale? Así que amigos Suscríbete al canal Reventa la información En el próximo vídeo Chao Disfruten